Yo de Negocios estamos con Oscar Cabrera Izquierdo, el presidente ejecutivo del BDUDA para Colombia. Bienvenido a Negocios, qué bueno tenerlo acá y sobre todo comenzar a verse todo ese resultado corporativo que tiene de responsabilidad social, específicamente este banco, y cuando hablamos de emprendimiento. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por tenerme aquí con vosotros, es un placer. Hablemos un poco sobre precisamente ese apoyo, ese programa que tiene específicamente el BDUDA para emprendimiento en jóvenes desde el octavo grado. ¿Cómo buscar ese conocimiento, digamos, de esas finanzas personales y a partir de ahí comenzar a generar una serie de conocimientos que les permita llegar a ese mundo del emprendimiento? Bueno, pues mira, esto nace simplemente de la constatación de una realidad, ¿no? Y es que normalmente los currículums de las escuelas en Colombia y en todas partes del mundo normalmente nunca se han dado este tipo de formaciones que tengan que ver con las finanzas personales o que tengan que ver con algo distinto a lo que es la convención académica o enciclopédica de las enseñanzas, ¿no? Entonces, cuando vimos esto y en el ánimo de profundizar en la responsabilidad que como banco teníamos en relación con la formación financiera de la sociedad, pues dijimos, ¿y por qué no emprendimiento también, no? En un país como Colombia, que tiene tanto emprendimiento y que tiene tantos retos por delante donde el emprendimiento va a ser capital, ¿no? Sobre todo con todo este proceso de paz hacia adelante que va a significar la incorporación a la vida activa de muchos colombianos y colombianas, ¿no? Entonces dijimos, montemos algo de emprendimiento que nos permita complementar, de alguna forma, esa enseñanza pública en las escuelas públicas con una formación adicional que no está al alcance de todos pero que permita, de alguna forma, profundizar en eso. El alcance son siete departamentos pero están pensando incluso en ampliarlo. Hablanos un poco sobre esa proyección que tiene este programa. Pues mira, la idea es que sea de ámbito nacional, ¿no? Lo que ocurre es que evidentemente nosotros somos conscientes de que hay departamentos que están a unas velocidades y otros que van a otras velocidades, ¿no? Entonces lo que vamos haciendo es un poco, hemos desarrollado el programa, tenemos las capacidades de extenderlo y lo que vamos buscando es un poquito socios que realmente estén convencidos de que esto es una necesidad. Nosotros no tenemos ningún interés de forzar nada, simplemente tenemos un programa a disposición del público en general y de las instituciones educativas y lo que hacemos es llegar a acuerdos con las gobernaciones y extenderlo. Y nuestro objetivo es darle un alcance totalmente nacional porque ojalá ese tipo de formación se pudiera incorporar de una forma estructurada en el programa formativo de cualquier alumno colombiano. Ustedes tienen otro programa complementario de la mano, como usted lo mencionaba, de esos socios de negocios como lo es MET en el tema de emprendimiento femenino. Ya cuando pasan y van creciendo en esa idea de negocios y lo que necesitan es comenzar a comunicarla, a tener un pitch potente. Cuéntenos un poco sobre esa experiencia. Entonces lo que hemos hecho con MET es unos programas en los cuales apoyados por los propios ejecutivos del banco, las áreas especialistas en cada cosa, nos hemos dotado de esas personas para precisamente formar a las emprendedoras tanto en Bogotá como Medellín, pues para intentar cubrir esos gaps y asegurarnos que esa transición, como digo siempre, del sueño a la realidad, pues se produzca de una forma ordenada y ojalá con éxito. Ese es el gran reto del emprendimiento. Finalmente su mensaje para esa comunidad de emprendimiento, emprendedoras, emprendedores que están viendo negocios y que se están pensando cuáles podrían ser esos consejos o esas claves que usted podría detectar que son fundamentales a la hora de buscar ese éxito o a la hora de buscar esa sostenibilidad del emprendimiento. Yo creo que lo fundamental en todo esto es la formación y la información. Es muy complejo traducir sueños en realidades y mucho más si no se tiene la información o la preparación adecuada. Con lo cual yo creo que hay que invertirle esas dos cosas y después empezar a buscar los recursos. Muchas veces el emprendedor piensa es un tema de plata, no tengo la plata para hacer y no es un tema de plata. Hay que saber vender la idea y por eso hay que tener información y la forma y saber cómo hacerlo para venderlo. Esa es la clave fundamental para que las cosas sucedan. Gracias. 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 Gracias.